Vamos a abusar, rico, jeje, rico y sabor Cuatro, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el a todo de yo Todos la conocen con el a todo de yo Su marido y señor no se enlazan con ella Ya llegó a los bailes y se copa una botella Ya llegó a los bailes y se copa una botella Se arranca la banda con la primera cancilla Y la chana no es con el a todo busca bailador Y la chana no es con el a todo busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar La boca bochona nadie te puede igualar La boca bochona nadie te puede igualar Y la chana se guarda y la gente le grita La boca en el suelo para la gente breta Y la chana se mueve, la gente le toque Ella baila de todo lo que viene su traje Vamos a gozar con los datos del rancho ¡Jepa! ¡Fía! ¡Uno, dos, tres! Contarles la historia de una pausa expresona Todos la conocen con el a todo de yo Todos la conocen con el a todo de yo Su marido dice yo no se que hacer con ella Ya llegó a los bailes y se compra una botella Ya llegó a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chana se mueve y la chana se mueve La gente la mira y le empiezan a gritar La boca bochona nadie te puede igualar La boca bochona nadie te puede igualar Y la chana se mueve, la gente le grita La gente la suena para la quebradita Y la chana se mueve, la gente le toque Ella baila de todo lo que viene su traje Mira como la goza Y te sale rico Uno, dos, tres Y la chana se mueve La gente le grita Y la chana se mueve, la gente le toque Ella baila de todo lo que viene su traje Mira, seguimos gozando Con los brazos del rancho En tu carnazo, ándale Con este río, se ve muy aventoso Este es el río, en tu carnazo Con este río, se mueven todos Este es el río, en tu carnazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este río, se mueven todos Nadie se puede quedar asentado Con este río, se mueven todos Nadie se puede quedar asentado En tu carnazo, en tu carnazo A todo el mundo Este baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tu carnazo Bailemos con el tu carnazo Con este ritmo se mueven todos, es que se mueven en tu carnazo Con este ritmo se mueven todos, es que se mueven en tu carnazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu carnazo, en tu carnazo, a todo el mundo este baila contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 naso Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 naso